El Jerez Deportivo Es una fase de ascenso Esto ya es otra cosa Va a comenzar el partido Ferreira vacías Ahora sí, rueda la pelota Comienza la fase de ascenso Adri volcando la pelota arriba Corta Miel García El error de Miel García Es la principal faza que tiene el Jerez Atacar por las bandas Muy buena y Bello Buena presión de Antonio Bello Se va a meter hasta la cocina Viene Bello, Bello, Bello El balón dividido La rompe Cacobo arriba La rompió Cacobo arriba Por aquí se puede venir el gol Lo escudriña, lo olfatea El cuadro azulino Y se viene en el quesito Antonio Bello Para hacer de nuevo magia Para poner esa pelota Se viene al centro Peligroso ¡Gol! 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 ¡Gol del Jerez Deportivo! ¡Y tanto que lo lisqueaba! ¡Y tanto que lo buscaba! ¡Y tanto que lo olfateaba! ¡El cuadro crepista! ¡Vino el capitán! ¡Otra vez para hacer magia! ¡Porque como digo! ¡Como capitán solo hay un lugar que le gusta conducir! ¡Es la victoria! ¡La colocó con Mimo! ¡Dio la vuelta a esa pelota! ¡Como si fuera la vuelta al mundo! ¡Lanzó desde el cuarto de ángulo! ¡La puso tensa, cerrada al segundo palo! ¡Y en el área pequeña! ¡Casi en boca de gol! ¡Sobre la línea! ¡Apareció Cacobo! ¡Es un caimán! ¡Muerde y no suelta la pelota! ¡La soltó! ¡Pero para meterlo dentro de la portería de Cristina Gredano! ¡Rompe el empate! ¡El Jerez Deportivo! ¡Es el primero de este sueño del ascenso! ¡Bond 20 de juego! ¡Cerez 1! ¡Marcó Cacobo! ¡Puente Kenil 0! El extremo querezano que está de ulte Evidentemente creo que... ¡Mano, no! ¡Cabilillo, Cabilillo, Cabilillo! ¡Suspenal! ¡Diadero me lo parecía! ¡Viene Cacobo! ¡Cristina Gredano para parar! ¡Y como en el partido! ¡Se ve el Jerez! ¡Qué buena ahí! ¡Y como está Cacobo! ¡Que ha roto a su par! ¡Vin Antonio con la escuela! ¡Con el tacón! ¡Blandito para Cristina Gredano! ¡Núñez a Chiles! ¡La pelota que venía buscando el primer palo! ¡Va a pitar penalti! ¡Va a pitar penalti! Entiendo de Fran Ávila sobre Salva Vegas Vamos a verlo ahí en la repetición Pero ha pitado penalti ¡Ha pitado penalti! Yo tengo una cosa amarilla para Fran Ávila Por lo que veo Si es que se puede ver algo desde aquí Pero es increíble que el árbitro Haya podido ver algo Entre el tumulto de gente que tenía por delante Que parece evidente Y es que el árbitro no lo debe de tener muy claro Exactamente, cuando va al líneo Si el árbitro va a hablar con su asistente Pero en línea se lo va a confirmar seguro No, no lo es Ahí está Efectivamente Y ahora eso debería ser tarjeta amarilla Efectivamente Vale, está aquí en la marca Y lo ha dicho el árbitro En un quilombo importante Viene Tombini Me gusta, me gusta Cómo está hoy Jugando Tombini Buena combinación Bello Cabellillo, Cabellillo, Cabellillo Cabellillo Cristiano Agredón Y espera porque continúa Viene Tombini Calla Tombini En toda el área Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mira el cuarto de ángulo En el tiro de esquina Jonathan Bien fácil Para despejar Antonio Sánchez Final de la primera parte Se ha sufrido Se ha disfrutado Ha habido de todo En esta primera parte De momento Campea Vale el gol De Jacobo Con la primera mitad Arranca el 14 Arranca Cabellillo Mira el centro de Cabellillo Punto de penalti Como Cristiano Agredón Hay que seguir Hay que seguir Con esta misma actitud Con esta misma dinámica Mira, mira ahí Balón al espacio Viene Fran Ávila Fran Ávila Antonio Sánchez Se ha quedado Con el molde Antonio Qué pelota le puso Fran Ávila Fuerte, tensa Adelantada Para que el guardameta Solo tuviera que empujarla Con su pierna derecha Viene Antonio Te lo canto Gol Del Geret Deportivo Había errado en el centro Desde la izquierda Antonio Pero un killer Como el tanque de Sevilla No te va a perdonar dos veces Centro desde la derecha Lo remata según viene Para ajustar Al ángulo izquierdo De Cristiano Es el segundo Del partido Es el cuarto Del killer Del tanque de Sevilla En lo que va de curso No está Mayor Pero está Antonio Geretos Puente Genil 0 Es La portería De José Manuel Camacho Gol 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 De Fekiel La marca Y tanto que buscaba El primero El cuadro pontanés En una jugada Que parecía Que podía Que podía morir De asfixia El centro Desde la izquierda Toca Camacho Y casi de manera involuntaria Roza Toca en el cuerpo De Fekiel La marca Y convierte El primero Para el puente Genil Va a pegar Cristian López Ahí se viene el envío Ojo al envío La saca Sobre la línea Adri El Geret Deportivo La va a colgar Gato Ahí está Gato Tumba abierta Corta De nuevo Final 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 del partido Con sufrimiento Con tensión Apretando los dientes Hasta el último minuto Así es como se gana En la fase de artenso Así es como se empieza Con buen pie en casa Así Sufriendo Luchando Pero también Celebrando al final Valió la pena Sufrirlo Porque ahora Vale la pena Disfrutarlo Gana el Geret Deportivo Con los goles De Jacobo Y también De Antonio Sánchez Se lo lleva el Geret Final del partido Geret 2 Puente que ni uno Y ahí está Cante Con no decir Si lo vamos a conseguir Efectivamente No Ese es el grito De guerra Ahora Si 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 Lo vamos a conseguir Ojalá que si Que se consiga Ese sueño De ascenso Porque Geret El Geret Deportivo Y esta afición Sin duda Fran Merecen estar En otra categoría Gracias por ver el video Gracias.